Hola chicas, ¿cómo están? Espero se encuentren muy muy bien, gracias por darle play al video y bienvenidas una vez más a mi canal. El día de hoy pues hoy es la continuación del video que les estuve haciendo anteriormente sobre los productos que utilizo para mi cabello y este video será como los métodos de extensiones y hablarles un poquito de cómo yo hice mi transición del cabello y todo eso. Y bueno, este video ya me lo habían pedido bastante tiempo, así que quería hablarles en este video. En este video solamente les estaré mostrando fotografías y hablando bastante porque quiero pues explicarme lo mejor posible para que me puedan entender y todo eso, ya que muchas de ustedes me pidieron que hablara sobre el método de extensiones que yo llevo, que las extensiones rizadas que me han visto varias en varios videos acá, que les ha gustado muchísimo y quieren pues saber más o menos un poquito sobre el método para yo cuidar mi cabello y llevar pues obviamente las extensiones. Y bueno, primero les cuento que yo comencé mi transición, no comencé mi transición. Cuando tomé la gran decisión de dejarme el cabello completamente natural fue en el 2011, como en febrero, marzo por ahí, perdón si escucho un poco de ruido, mi esposo está abajo. Y bueno, en ese tiempo, ese año fue que yo tomé como que la gran decisión de dejarme mi cabello completamente natural. Yo no conocía mi cabello natural, o sea, no lo conocía porque desde muy joven mi mamá a lo que es mi twin sister y a mí no alaciaba o no desrizaba el cabello porque se le hacía mucho más fácil a ella pues como que peinar todo esa greña o todo ese cabello. Como les digo, no conocía lo que es la textura de mis rizos por lo mismo porque mi mamá desde muy temprana edad pues no alaciaba el cabello. Y como yo tomé la gran decisión en ese año fue porque ya estaba pues súper cansada de tener que alaciarme el cabello y pues obviamente porque tuve una pérdida muy muy grande de cabello. Se me cayó en la parte de aquí de la coronilla de la cabeza. Se me cayó una gran parte de un moño bastante grande de cabello y me quedé, me quedé, o sea, completamente calva. El cuero cabelludo no tenía nada en ese espacio. Era un espacio claro y yo, oh my gosh, de verdad que me dio de todo. Lloré muchísimo, me frustré muchísimo porque yo aún me alaciara el cabello, aún me desrizara el cabello, igual así yo me cuidaba bastante mi pelo. Y al estar así como que bien, me crecía pero estaba bien cortito y yo ese día dije, no, ya, ya, yo no me voy a deslizar más porque voy a quedar calva. Y estaba realmente bien fusa. Como les digo, no quería hacerme el gran corte porque realmente no me veía con el cabello tan cortito, realmente no, o sea, no me veía, no me veía yo misma, no me veía con el cabello tan corto. En algunos momentos sí decía, hoy me lo voy a cortar todo, estoy cansada, ya, no quiero mi cabello. Sí, como que tomaba esa decisión pero luego me arrepentí y decía, no, no puedo, es demasiado porque no quería verme con el cabello tan bajito, realmente no quería. Y bueno, la decisión que yo tomé fue, dije, me lo voy a dejar al natural, voy a comprar productos, champú y acondicionadores, especialmente para el cabello rizado natural y voy a hacer todas mis mascarillas caseras y pues hacer muchas cosas para que el cabello me crezca rápido. En ese tiempo estuve tomando bastante vitaminas, que eran una vitamina, no recuerdo el nombre ahorita, pero les voy a dejar una foto aquí si encuentro, que eran para las uñas, para la piel y el cabello. Y la verdad creo que me funcionó bastante esa pastilla porque mi cabello me creció bastante rápido. Bueno, no sé si por la pastilla, por todo lo que yo hacía con mi cabello para que mi cabello crezca. Pero bueno, obviamente para que el cabello crezca sano, hay que tener una buena alimentación. Yo en este tiempo, en ese tiempo ni anteriormente, tenía buena alimentación. No era que era tan sana, pero sí trataba de comer saludable. Y bueno, como estaba en esa transición, no quería cortarme todo el cabello. Lo que estaba haciendo era que cada tres meses me cortaba una cantidad de dos centímetros de puntas. Obviamente lo que hacía era me lavaba el cabello, comenzaba a cortarme uno, dos, y yo medía y todo. Yo tomaba el centímetro, tomaba la cantidad que iba a cortar y me cortaba dos centímetros solamente de puntas. Por ese tiempo estuve haciéndolo a cada tres meses solamente hasta que mi cabello quedó completamente rizado natural. Y también pues estuve pues viendo muchos videos. En ese tiempo fue que comencé a ver lo que era, a conocer YouTube. De muchos videos, de muchas chicas que hacían videos sobre el cabello natural, todas las cosas que hacían, los peinados, porque se me hacía muy difícil ya peinarme. O sea, tener el cabello así como tan malo en esa expresión, en ese sentido, porque no conocía muy bien mi cabello o mis rizos. No sabía cómo tratarlo. Y pues en ese tiempo fue que comencé a conocer YouTube, a ver videos y aprendí muchísimas, muchísimas cosas. Desde tratamiento casero, desde los productos que ellas recomendaban para el cabello natural, hasta métodos para peinarte el cabello. Y bueno, yo quería llevar el cabello lacio porque siempre me gustaba el cabello lacio. Yo y el cabello rizado no me gustaba. A veces yo me lavaba el cabello y me veía el cabello rizado. Mi cabello es largo ahorita, está largo, pero se me encoge mucho. Cuando está mojado se ve largo, pero cuando se seca completamente, se me encoge bastante y se me encoge muchísimo y no me gusta cómo se ve. Y por eso la mayor parte del tiempo siempre lo tengo así como que recogido y eso, porque no me gusta cuando está rizado natural, no me gusta cómo se ve tan cortito. Y bueno, en ese tiempo quería ponerme extensiones, que de hecho me puse extensiones láseas en ese tiempo, llevando mi cabello rizado natural, pero poniéndome extensiones. Yo lo que hacía era tejerme todo el cabello. Yo lo hacía yo misma porque yo sé el método de coser las extensiones, de cómo colocarte las extensiones cosidas. Aunque es un poco complicado cuando uno lo hace uno mismo, pero bueno. Como les digo, en ese tiempo cuando ya llevaba el cabello completamente natural, estuve utilizando extensiones porque yo quería llevar mi cabello lacio, porque no me gusta mucho el cabello rizado. Entonces lo que hacía era, me compré mi cabello y lo que hacía era tejerme completamente la cabeza. Simplemente me sacaba como que una parte o un mechón que me iba a dejar fuera y pues me tejía todo el cabello. Luego me cosía toda esa extensión en mi cabello y así nada más. Que ese método pues no me gustó mucho. Lo estuve llevando como por un año más o menos, pero con ese método pues no vi que avanzara mi cabello. No vi que mi cabello avanzara en el sentido de crecimiento, de volumen ni nada. Lo que hacía era que se me estaba rompiendo mucho porque obviamente llevar meses, unas extensiones cosidas, yo duraba máximo un mes y medio con ellas puestas. Obviamente, pero llevar ese método es bastante complicado porque el cabello se rompe mucho y pues me cansé de llevarlo de esa manera porque yo quería cuidar mi cabello natural. Entonces, viendo video aquí en YouTube, comencé a ver varios videos de cómo poder hacer tus propias extensiones con cierres. Las extensiones con cierres básicamente son como una tipo peluca, pero solamente llevan el espacio aquí libre donde tú tienes que sacar como que un mechón de tu propio cabello para que sea así completamente lo más natural posible. Este método también duré como un año utilizándolo, la verdad porque me encantaba. llevaba la parte de atrás todo cosido y luego simplemente me sacaba el mechón de adelante para dividirlo y plancharlo para que se vea igual que las extensiones. Ese método, como les dije, lo llevé por un año más o menos. Les estaré dejando fotos aquí para que vean cómo se ven. Como les digo, este método lo llevé por un año más o menos, pero me estaba cansando. El cabello en la parte de atrás me estaba creciendo muchísimo porque al estar tejido y como que protegido se cuidaba bastante, pero lo que es el mechón de adelante no se estaba cuidando para nada porque cada vez que yo tenía que arreglar mi cabello, pues yo me tenía que pasar la plancha y yo me planchaba muchísimo, como a la semana, una cuatro o cinco veces me planchaba lo que era el mechón de adelante y obviamente yo perdí los rizos de ese mechón. De hecho, todavía ahorita se me rizan, pero no perfectamente se me rizan, pero esa parte de ahí de ese mechón se me quedó completamente lacio, no se rizaba y era un cabello natural, pero no se rizaba obviamente porque el tanto, el calor de la plancha, pues perdí los rizos. Y lo que dije fue, dije, no, ya no puedo estar con ese método porque no me está funcionando, no estoy protegiendo mi cabello ni cuidándolo y pues no, no me está funcionando. Ahora el método que estoy utilizando es una peluca que tiene su piel o tiene el closure como una segunda piel, como si fuera el cuero cabelludo en la parte de aquí delante. Algunas lo vienen completamente toda la peluca, pero esas son súper costosas, mínimo unos 500 algo de dólares, la verdad que sí, pero la que yo estoy utilizando la hice yo misma. Bueno, yo la llevaba, esas extensiones que son las que ustedes me han estado viendo varias veces aquí en varios videos que son rizadas, era una capas de extensiones así como cortinas y esta yo la llevaba cosida así en todo el cabello, pero pues quise cambiar como que el método para que no me maltrate mucho el cabello y lo que llevo es ese método de esa peluca que tiene su piel en la parte de adelante para hacer lo que es la división como el cuero cabelludo, la imitación del cuero cabelludo que me encanta porque simplemente tiene, solamente tiene que como tejerte todo el cabello y colocártela encima. Este método se puede poner cosido, yo me lo he puesto cosido y ha durado una semana con ella, lo máximo que duró es una semana y luego de esa semana lo que hago es quitarme la, quitarme las trenzas, lavarme muy bien mi cabello, ponerme todos los tratamientos, todas las cosas que quiero y lavármelo, secármelo nuevamente, me hago mis trenzas y me coloco las extensiones nuevamente si quiero o si deseo. Estas extensiones también se pueden utilizar con clip, de hecho las mías tienen unas peinetitas o clip en estas partes, yo la utilizo con trenza, yo me hago trenza en todo el cabello, en lo que es la parte desde aquí a acá me hago unas trenzas muy pequeñitas y luego me coloco lo que es la extensión o el gorro, la peluca y me hago unas cuantas puntadas, unas cuantas puntadas así con hilo y aguja, un hilo especial obviamente para coser cabello, para que pues como que aguante un poquito más porque quiero durar como que toda la semana con esas extensiones sin tener que quitarme la. La extensión pues obviamente el cabello o tu cabeza respira porque están cosidas obviamente a una malla, a un gorrito que es como una malla que tiene varios hoyitos y pues obviamente el aire entra y sale y entra muy fácilmente así que no, como que no te va a asfixiar lo que es el cuero cabelludo ni nada, tu cuero cabelludo va a respirar normalmente. Este es el método que estoy utilizando, de hecho tengo varias como unas 3, 4 semanas, como un mes que no me lo he puesto otra vez porque bueno, he querido descansar y llevar el cabello mío así al natural, pero bueno nuevamente me lo estaré colocando, obviamente yo misma me lo hago, que es bastante fácil, a veces solamente me lo dejo con las peinetas, con los clips y me lo puedo quitar y poner en la mañana y me la quito en la noche para dormir solamente de esa forma. Si quiero pues dejármela sin tener que quitármela, simplemente me doy como les dije las puntadas con hilo y aguja, así evito tener que quitármela y ponérmela al día siguiente. Pero esto es opcional básicamente. Y bueno chicas, espero que les haya gustado el video, de verdad que este método, el que les estoy hablando, es el que más me gusta, es el que me encanta, la verdad que me encanta y es súper fácil de llevar y muy cómodo. Y a las chicas que están comenzando con su transición de cabello, o sea, llevando el cabello, ay, me picó algo acá. A las chicas que están comenzando con su cabello natural, dejándose su cabello natural, si se han hecho el gran corte y tienen el cabello así cortito y quieren llevar pues obviamente el cabello largo. Este método sí se los recomiendo porque van a proteger su cabello y pues van a llevar el cabello largo a su gusto. Obviamente lo pueden hacer en extensiones de color o en extensiones rizadas o lásias onduladas, como quieran. Este método es bastante cómodo para llevar. Básicamente este método es un método de protección para tu cabello también que es bastante bueno. Y nada chicas, espero que les haya gustado, espero que me hayan entendido cualquier pregunta y duda igualmente me pueden escribir en la parte de abajo en los comentarios y yo con mucho gusto les voy a responder. Igual recuerden en la caja de información les estaré dejando todos los links de mi página social para si desean seguirme. Igual les estaré dejando abajo en la caja de información algunos links de algunas páginas de cabello, de extensiones que yo he comprado personalmente y me ha gustado. Les voy a dejar estos links abajo por si están interesadas para que pasen y se den una huertecita. Bueno chicas, esto es todo por el video, espero les haya gustado, les mando muchos besos como siempre, se me cuidan. Chao.